Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba los corazones Arriba, arriba. Arriba, arriba, los corazones. En nuestra página, programas Ricky Novoa Slash Online. Y en YouTube, Ricky Novoa Slash Oficial. Ya estamos listos para una inyección de música Saludos, llamados al aire, horóscopos, premios, especiales musicales y ayuda social Y sobre todo, mucha entretención Dirección y producción, Ricky Novoa The singer y editor, Vicente Lizama Voz en off, el vice Señoras y señores, damas y caballeros Aquí comienza Arriba a los Corazones con Ricky Novoa Este programa de Arriba a los Corazones con Ricky Novoa es presentado por Peluquería Sheila, cortes para dama, varón y niños Trabajos en tinturas, permanentes, visos y veinados Consultas al más 569-3298-3240 Peluquería Sheila Brujita Blanca, 30 años de experiencia Bernadita Tazara, tarot, numerología, astrología Clarividencia y horóscopo Consultas al más 569-3369-8400 00, Brujita Blanca, 30 años de experiencia Luis Andrés Lizama, profesional drumming, estilista canino Con más de 13 años de experiencia Cortes de razas, baños sanitarios, limpieza de oídos, cortes de uña Paseado de glándulas, reservas de horas y servicios a domicilios al WhatsApp Más 569-3235-7227 Luis Andrés Lizama, profesional drumming, estilista canino Presentan Arriba a los Corazones con Ricky Novoa Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba los Corazones Arriba, 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 arriba Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya empezando ya este programa, Arriba de los Corazones. Estamos en el séptimo programa ya, temporada número uno. Arriba de los Corazones, transmitiendo en vivo y en directo, con alta sintonía, por la plataforma de YouTube, Ricky Novoa, por el Facebook, Ricky Novoa, por el fanpage, programa Ricky Novoa Online. Ya tenemos ya 26, 27 conectados ya por Facebook, a través de las pantallas también de YouTube. Tenemos 7 conectados, así que con alta sintonía el día de hoy. Saludamos a quienes están de santo, a quienes llevan de nombre Crescente. Damos también inicio a la Semana Santa, semana cortita, día de hoy. Arriba, arriba, arriba. Saludamos a quienes ya están en la sintonía, a Carolina Leterien. Buenas noches, saludos nos dice a nuestro amigo, Logutor también, a nuestra voz en off. Él dice, dice que se escucha bien mi voz. Así es, damos los saludos y los agradecimientos a nuestro amigo, con tan solo 13 años, que es la persona que hace la publicidad y la voz en off del programa Arriba de los Corazones. Saludamos a Luz Correa, que también está en la sintonía. Bueno, el día de ayer se celebró en todo Chile, el día del locutor radial, el día del locutor. Así que saludamos a todos los locutores de acá de mi país, que están en la sintonía, nuestros amigos locutores también. Saludamos a Vicente Contreras, también locutor de su programa de YouTube, y Voz en off del programa Arriba de los Corazones. Saludamos también a nuestro gran amigo de Valparaíso, de la gran radio festival, Manuel Salinas. Saludamos también a Pedro Cortés, que también se está incorporando. A Vicente Lizama, que también está en la plataforma de YouTube. Saludamos a Konkawa Auler, saludos desde Japón, que también está en la sintonía. Bueno amigos, con harto frío acá en la capital, Santiago de Chile, tenemos 17 grados. Les recuerdo que ya está habilitado el WhatsApp, para que nos llamen, para que manden sus saludos, y se pueda ganar el tazón con el logo del programa. Bueno, vamos a empezar con buena música, vamos a ir con el siguiente tema, dedicado para todos los locutores de Santiago de Chile y del mundo, que celebraron el día del locutor el día de ayer. Esto es Arriba de los Corazones, y empezamos. Arriba de los Corazones. Gracias. Arriba de los Corazones. Arriba de los Corazones. Arriba de los Corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Paloma Pérez y quiero mandarle un saludo a mi amigo Ricky Novoa del programa Arriba los Corazones. Desearle éxitos este 2019. Mandarle un saludo, un beso y un abrazo desde Bolivia. En Arriba los Corazones tenemos WhatsApp, más 569-96-63-11-41. Hola, mi nombre es Carolina Letelier y escucho Arriba los Corazones. Muchas bendiciones Ricky Novoa. Bueno amigos, estamos de vuelta, estábamos escuchando el tema Locutor y Picaflón de nuestro gran amigo Sebastián. Dedicado para todos los locutores que están en la sintonía, para todos los locutores que celebramos el día de ayer. Saludamos a quienes están en la sintonía, vamos a ir con los mensajes que nos están llegando. Tenemos saludos de Carolina Letelier, buenas noches, saludos. Vicente Contreras Martínez, que se escucha bien mi voz nos dice. Luz Correa, hola hola. Un saludo a mi esposo Juan Castro. Saludamos también a Concavo Able, saludos desde Japón que nos está viendo. Andrés Vara, saludos desde Minera Los Bronces, Santiago. Saludamos a Concavo Able, saludos desde el Valle de Aconcagua, Quinta Región. Saludamos también a Dani Herrera, saludos a Benjamín Herrera, que también está en la compañía y la sintonía. Saludamos también a nuestra amiga que nos está acompañando, que es la auditora también, que nos acompaña. Hola Ricky, tanto tiempo. Vicente Contreras nos dice recordar y compartir la transmisión en todos sus grupos. Saludamos también a Lensis Muñoz, que también se está acompañando en la sintonía. A la reina tropical del merengue, a Magalia Severo, que nos visita por las plataformas de YouTube. A Vicente Luis Saba, que también está en la compañía. A Benedita Gutiérrez, nuestra brujita blanca, que ya nos está enviando su horóscopo para el día de hoy. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo, 21.25, a través de YouTube, Ricky Novoa, aquí en Bajo Oficial. Los que no están ya suscritos, para que se suscriban, presionen la campanilla y pueden ver la transmisión en vivo y en directo. También por las plataformas de Facebook, Facebook Ricky Novoa, y por el fanpage, programa Ricky Novoa Online. Les recuerdo que está habilitado el WhatsApp, para que manden sus saludos y los saquemos al aire. Gracias por la compañía, por la sintonía. Tenemos harta sintonía el día de hoy. Saludamos a Lensis Muñoz, que nos está acompañando. A Patricio Acosta, que también está en la sintonía. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Bueno amigos, vamos a ir con el siguiente, un mic que se preparó el fin de semana. Espero que les guste. Agradecemos a Masi Ramón, que nos está acompañando también. Masi Ramón, saludos, nos dice. Bueno amigos, vamos con el siguiente, un mic. Esto es Arriba a los Corazones, que le acompaña Ricky Novoa. Les recuerdo que compartan la transmisión, para que se sigan incorporando más amigos y auditores. Saludos a Mónica Aguilera, que también nos está acompañando. Buenas noches y felicidades. Atrasado en su día de locutor radial. Así es. Bueno, vamos con la sintonía. Esto es Arriba a los Corazones. Vamos con el siguiente mic, que está preparado con mucho cariño para todos ustedes. Arriba a los Corazones, con Ricky Novoa. Arriba a los Corazones. Arriba a los Corazones. Arriba a los Corazones. ¡Qué maldero! ¡Qué maldero! ¡Morando en el mundo por un barco nuevo! Yo no te pido la luna, ya solo quiero amarte Que no seré tan oscura que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna, ya solo quiero amarte Arriba los corazones, sonrido ¡Qué maldero! 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 ¡Arriba los corazones! ¡Con Rekord Ball! 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 ¡Con Rekord Ball! ¡Arriba los corazones! ¡Con Rekord Ball! ¡Rekord Ball! ¡Harriba los corazones! ¡Con Rekord Ball! ¡Suscríbete al canal! 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 a mi amigo Ricky Novoa que está iniciando su nueva temporada del programa Arriba los Corazones en Facebook. Les dejo a todos invitados para que entren en su página y soliciten mis canciones. Les mando un tremendo saludo a Ricky y mucho éxito en este inicio de temporada. Y Arriba los Corazones, el nuevo programa de Ricky Novoa. Un abrazo. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les habla Magalí Sevedo, la reina del tropical y es para invitar a los que escuchen el programa de Ricky Novoa. Arriba los Corazones. Un besito para todos ustedes. Muchas bendiciones. Arriba los Corazones con Ricky Novoa. Arriba los Corazones. Arriba los Corazones, Por favor, ¿por qué ya no me dejas? Decía tus mentiras, no quiero verte cerca. No te soporto más, por más de mi paciencia. Y siento yo un dolor, porque tú te alejas. Es que te quise tanto y de nada falló. Después de haber amado cualquier, no me valoró. Y siento tanta rabia, y lo sigo yo. Pero nunca es tarde que diré mi vida, tu maldito amor. Deja de mí, lejos de mí, no necesito tu falsas caricias. Deja de mí, lejos de mí, no necesito tu maldito amor. Deja de mí, lejos de mí, vete con tus mentiras mentiras. Deja de mí, lejos de mí, seré feliz sin ingresos. Arriba los corazones, con Reiki Novoa. Arriba los corazones. En fin reto, ya no necesito tuami. Deja de mí, lo puedes ver el bootyальное. Deja de mí, lo que no necesito tu amor. Deja de mí, lo que no necesito tu professionales. Deja de mí, creídosocial. Yamparte con sus mentiras. Y de nada me dio, después de haber amado a quien, ya me valoró, concierto tanta rabia, y lo sigo yo, pero nunca estaré cumpliré mi vida, tu maldito amor. Vente de mí, lejos de mí, no necesito tu falta de caricias, vente de mí, lejos de mí, no necesito tu maldito amor, vente de mí, lejos de mí, vente con tu vida mentira, vente de mí, lejos de mí, seré feliz y mi gran amor. Vente de mí, lejos de mí, no necesito tu falta de caricias, vente de mí, lejos de mí, no necesito tu maldito amor, vente de mí, lejos de mí, vente con tu vida mentira, vente de mí, lejos de mí, seré feliz y mi gran amor. Arriba los corazones, con Rating 4 Que viva la luz, que viva el amor, hay magia de luna en mi corazón. Que viva el amor, hay magia de luna en mi corazón. Mías de creer no te guardas para mí, no me hay a mí, en tu mundo siempre dormirá nuestro amor. Que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición, que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición. Que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición, que viva el amor, que no te desayas de la bendición. Mías de creer no te guardas para mí, no me hay a mí, en tu mundo siempre dormirá nuestro amor. Mías de creer no te desayas de la bendición, que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición. Mías de creer no te desayas de la bendición, que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición. Mías de creer no te desayas de la bendición, que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición. Mías de creer no te desayas de la bendición, que viva el amor, que no te desayas de la bendición. Mías de creer no te desayas de la bendición, que viva la noche, viva el amor, que no te desayas de la bendición, viva el amor, que no te desayas de la bendición. Brujita Blanca Treinta años de experiencia Luis Andrés Luzama Profesional Broming Estilista Canino Con más de trece años de experiencia Cortes de razas Baños sanitarios Limpieza de oídos Cortes de uña Paseado de glándulas Reservas de horas Y servicios a domicilios al WhatsApp Más cinco seis nueve Treinta y dos Treinta y cinco Setenta y dos Veintisiete Luis Andrés Luzama Profesional Broming Estilista Canino Presenta Arriba a los corazones Con Ricky Novoa Bueno amigos ya estamos de vuelta ya Estamos en vivo en directo Son las veintiuna con cuarenta y seis Les recuerdo que estamos en vivo en directo por las plataformas de Facebook Con alta sintonía el día de hoy Ricky Novoa También por el canal de YouTube Las personas que no están suscritas para que se suscriban Ricky Novoa guión bajo oficial Y también por las plataformas de Fanpage Programa Ricky Novoa Online Les recuerdo que dentro de poco vamos con el horóscopo Que nos envía nuestra bronquita blanca Tenemos Saludos también Nos vamos a ir con los saludos que nos están llegando acá a través del Que nos están llegando acá a través del Whatsapp Y a través del Transmisión en vivo Bueno amigos nos vamos con los saludos Tenemos saludos acá de Carolina de Telerno Que dice muchas felicitaciones A la voz en off Tenemos saludos de Dani Sepúlveda Que también nos está acompañando Para Maxi Ramón Yo soy Scorpion Cuando el horóscopo Dentro de poco a las diez Veinti horas Damos comienzo al horóscopo Del día de hoy Saludamos también a Marcela Riquelme Saludos Ricky desde Rancagua Que nos está acompañando Damos el agradecimiento a quienes están en la sintonía En vivo, en directo Veintiuna con cuarenta y ocho Vamos a tratar de leer todos los saludos que nos están llegando Vamos a practicar un poquito el Whatsapp Arriba, arriba Arriba, arriba Los corazones Arriba, arriba Tenemos un saludo acá de Emiliano Enrique Vergara Dice bueno el programa Me gustaría escuchar un tema de Ana Gabriel Lo vamos a programar Emiliano Para que se mantenga en la sintonía Saludos más a Paola Cecilia Saavedra Hola, buenas noches A Juliana Antonia Saludos también que nos está acompañando Para Bernarda Guerrero Herrera Fue un programa amigo nos dice Vicente Lizaba Mi hijo Editor y de cine del programa Envío un saludo para todos los auditores Que están en la sintonía ¡Vamos! 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 Arriba, arriba Arriba, 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 los corazones Arriba, 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 arriba Bueno amigos, vamos a continuar con la música Nos vamos a ir con nuestro amigo con tan solo 17, 16 años Cantante chileno, si es chileno es bueno Recuerdo siempre apoyando a los artistas chilenos, arriba, los corazones Nos vamos a ir con el Cris y con el tema Quiero Estar Contigo Saludamos a nuestra amiga que nos está acompañando también, Gris PJ Fiel Auditora que nos acompaña desde México Bueno amigos, nos vamos con el Cris entonces Y con su tema Quiero Estar Contigo Con tan solo 17 años, cantante chileno Saludamos a Wilson Torres que también está en la compañía Saludos para ti Wilson Bueno y nos vamos con el tema entonces de el Cris Quiero Estar Contigo Le recuerdo, esto es Arriba Los Corazones Que le acompaña Ricky Novo Arriba Los Corazones Saludamos a Wilson Gracias. 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 Este programa de Arriba a los Corazones con Ricky Novoa es presentado por Peluquería Cheyla. Cortes para dama, varón y niños. Trabajos en tinturas permanentes, visos y peinados. Consultas al más 569 32 98 32 40. Peluquería Cheyla. Brujita Blanca, 30 años de experiencia. Bernadita Tazara, tarot, numerología, astrología, clarividencia y horóscopo. Consultas al más 569 33 69 84 00. Brujita Blanca, 30 años de experiencia. Luis Andrés Luis Sama, profesional roaming estilista canino. Con más de 13 años de experiencia. Cortes de razas, baños sanitarios, limpieza de oídos, cortes de uña, paseado de glándulas, reservas de horas y servicios a domicilios al WhatsApp. Más 569 32 35 72 27. Luis Andrés Luis Sama, profesional roaming estilista canino. Este programa de Arriba los Corazones con Ricky Novoa es presentado por... Arriba, 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 arriba los Corazones. Arriba, 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 arriba. a través de Whatsapp y a posterior nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Tenemos saludos de Paola Cecilia Saavedra, hola buenas noches nos dice, Bernarda Guerrero Herrera, buen programa amigo. Saludamos a Wilson Torres Vera que nos está acompañando, gracias acá, trabajando ya. Saludamos a Previ Espibrat, hola nos dice, nos está pidiendo un tema de Amanda Maciel. Lo vamos a programar y lo vamos a tocar. Saludamos también a Marcela Áviles, que también nos está saludando, hola nos dice, a Previ Espibrat. Puede ser el malo de Salos Reyes, lo vamos a programar. Y nos dice, podrías tener invitados a tu programa. Sí, todo es posible, todo puede ser. Les recuerdo que los artistas, los auspiciadores que se quieren integrar al programa, se tienen que comunicar a través del... después vamos a dejarle el correo, el correo del email. Lo vamos a dejar acá y después igual lo vamos a publicar, bisama.com. O también se pueden comunicar a través del WhatsApp, más 569 9663 1241. Más 569 9663 1241, el WhatsApp del programa. Ahí se pueden comunicar a las personas que quieren a oficiar, que quieren promocionar su disco. Recuerden que arriba los corazones siempre apoyando a la música chilena y al artista chileno. Bueno amigos, nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Un poquito conectados, bajó un poco la transmisión. Recuerden que son las 22.04. Ya tenemos la primera hora de programa, transmitiendo en vivo en directo por Facebook, Ricky No Boa. Por fanpage, programa Ricky No Boa Online. Y también por las plataformas de YouTube, Ricky No Boa, aquí en Bajo Oficial. Bueno amigos, nos vamos con el horóscopo el día de hoy. Bueno amigos, nos vamos con el horóscopo. Les recuerdo, nos envía nuestra brujita blanca con más de 30 años de experiencia, Tazara Benerdita. Buenas en su consulta, su consulta privada y personalizada al más 569 3369 8400. Lo vamos con el horóscopo el día de hoy. Nos vamos con el signo Aries. Nos dice, preocúpate por ti y no salves el mundo. Nos vamos con Tauro. Conocerás un nuevo amor y no cometas los mismos errores. Nos vamos con Gémenis. Deja de criticar a los demás y mírate a ti mismo. Nos vamos con el signo Cáncer. No seas tan ahogante, deja ser a tu pareja. Nos vamos con el signo Leo. Te irá muy bien en los negocios. Signo Virgo. Deja de ser cruel contigo y con tu pareja. Nos vamos con el signo Libra. No seas tan coqueto y respeta. Nos vamos con Escorpión. Supera tus clarencias y empieza de nuevo. Nos vamos con Sagitario. Eres fuego pero no te quieres en relaciones sin futuro. Nos vamos con Capricornio. Deja de quejarte y ten algún sentido en común. Nos vamos con el signo Acuario. Las cosas están funcionando en tiempo de tranquilidad. Nos vamos con el último signo Pisces. Te sientes en soledad. Deja que el amor entre en tu vida. Bueno amigos, aquí estamos con los signos que nos envía nuestra brujita blanca. Les recuerdo que esto es una pincelada. No más que nos envía a ella si quieren hacer su consulta privada y personalizada. Se pueden contactar al más 569-3369-8400. Les recuerdo que envíen su audio. Su audio de saludo para que lo saquemos al aire. Y se pueden ganar un hermoso Tazona. Un hermoso Tazona con el logo del programa Arriba los Corazones. Tenemos dos diseños diferentes para que envíen su audio al más 569-9663-1241. Y se pueden ganar este hermoso Tazona. Para que tengan un recuerdo del programa Arriba los Corazones. Saludamos a nuestra amiga Cris PJ que nos está acompañando. Fiel auditora que nos acompaña desde México. Así que saludos para ella. Y ya. Nos vamos con los saludos que nos están llegando acá a través del WhatsApp. Y ya está. 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 Que sigue, eh, chico lindo, te daré yo un besito Te quiero como querés, te quiero borrifito Después te estudiaré un chupuquito Más papita corazón, cuando sea muy borrifito ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Borrifito como tú, 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 yo sé más que tú, que tú, que tú, que tú, que tú Ah, Boricito, un, dos, tres, Boricito Ah, Boricito, un, dos, tres, Boricito Ah, Boricito, cuatro, cinco, seis, Boricito Ah, Boricito, yo quiero que tú vengas a bailar Boricito como tú, eres que haces eso Boricito como tú, yo sé más que tú Moricito como tú, eres que haces eso Boricito como tú, yo sé más que tú Boricito como tú, eres que haces eso Boricito como tú, yo sé más que tú Arriba los corazones con Rikin Boa Arriba los corazones con Rikin Boa Mira que chapacita más bonita Mira que los ojos sobre mí Bucara ya la tiene una vestida y siempre me ven de echarle ir Mira que chapacita más bonita Y los ojos sobre mí Bucara ya la tiene una vestida y siempre me ven de echarle ir Esa es morita, su boca, su mirada Su piel, su tela y saliendo cielo, luna Esa es morita, su boca, su mirada Su piel, morita y saliendo cielo, luna Quiero aprovechar cuando me miran Que mírame todo sin esquivar No me pierdas tus lindos ojos Que siempre me conquistan la misma Quiero aprovechar cuando me miran Que mírame todo sin esquivar No me pierdas tus lindos ojos Que siempre me conquistan la misma Suave chamaca Que me voy a enamorar De tu mirada, de tu luna Suave chamaca Que me voy a enamorar De tu mirada, de tu luna Que no me digas con tus ojos Lo que siempre estoy pensando Que eres otra más bonita Cuando nos estás mirando No me digas con tus ojos Lo que siempre estoy pensando Que eres otra más bonita Cuando nos estás mirando Cuando nos estás mirando Caño bravo Mira que chamacita más bonita Que no quitan tus ojos Sobre mí De tu mirada, de tu luna Que eres otra más bonita Que siempre me ven De tu luna Que eres otra más bonita Que no quitan tus ojos Sobre mí De tu mirada, de tu luna Que eres otra más bonita Que siempre me ven De tu luna Que eres otra más bonita 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 Cuando nos estás mirando Tu me digas con tus ojos Lo que siempre estoy pensando Que eres otra más bonita Cuando nos están mirando ¡Caña Bravo! Este programa de Arriba a los Corazones Con Ricky Novoa Es presentado por Peluquería Sheila Cortes para dama, varón y niños Trabajos en pinturas permanentes Visos y peinados Consultas al más 569 32, 98, 32, 40 Peluquería Sheila Brujita Blanca 30 años de experiencia Bernardita Tazara Tarot, numerología, astrología Clarividencia y horóscopo Consultas al más 569 33, 69, 84, 007 Brujita Blanca 30 años de experiencia Luis Andrés Luisama Profesional, roaming, estilista canino Con más de 13 años de experiencia Cortes de razas Baños sanitarios Limpieza de oídos Cortes de uña Faseado de glándulas Faseado de glándulas Reservas de horas Y servicios a domicilios Al WhatsApp Más 569 32, 35, 72, 27 Luis Andrés Lizama Profesional roaming, estilista canino Presenta Arriba los corazones Con Ricky Novoa Amigos, buenas tardes Les habla Marisa Les mando un saludo Muy cariñosamente Arriba los corazones Pero arriba Bien arriba los corazones Que escuchen la música de esta radio Escuchen a Ricky Novoa Un beso grande a todos ustedes Nos vemos Chao Chao Gracias por ver el video. Este juicio cruel aumenta mi gran ansiedad, en cada rostro yo creo verte pasar, todas las cosas y nadie se va con el rugir del rey. ¿Por qué no estás? ¿Por qué tú has llegado? Debo pensar que hoy ya te perdí. Yo creo que tú me has olvidado, todas las cosas me están diciendo así. Que gritos y risas me llegan de reto, que estás muriendo así también, el viento aquí. Se llevado un lamento de un corazón que llora en un ángel. Gracias por ver el video. ¿Por qué no estás? ¿Por qué tú has llegado? Debo pensar que hoy ya te perdí. Debo creer que tú me has olvidado, todas las cosas me están diciendo así. Gritos y risas me llegan de reto, que estás muriendo así también, el viento aquí. Se llevado un lamento de un corazón que llora en un ángel. De un corazón que llora en un ángel. De un corazón que llora en un ángel. De un corazón conmigo. De un corazón que llora en un ángel. De un corazón conmigo. para Ricky Novoa que tenga mucho éxito en su programa nos estaremos viendo muy pronto y gracias por su apoyo todas mis bendiciones y todo mi cariño para usted y que sigan los triunfos se despide con cariño Hugo Valdivia de Trinidad Juan Gabriel besos Arriba los corazones con Ricky Novoa Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que ese amor es que yo siento esta noche voy a verla y a decirle que la quiero que no puedo más y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta primero le doy un beso te digo si fuera afuera que yo quiero hablar contigo que es algo muy importante te esperaré y le diré mi vida te quiero mucho te quiero pensar contigo de ti estoy enamorado y vengo próximamente a decirle que le quiero que soy tuyo solamente y a darte mi amor yo sé que me quieres mucho me lo ha demostrado que solo estaba esperando que un día que un día te decidiera y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más y le diré mi vida te quiero mucho te quiero casar contigo de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero que soy tuyo solamente y a darte mi amor y le diré mi vida te quiero mucho me quiero casar contigo y de ti estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero que soy tuyo solamente y a darte mi amor la la esta noche voy a verla la la esta noche arriba los corazones con Ricky Nuboa arriba los corazones tenemos Whatsapp mas 5 6 en arriba los corazones tenemos Whatsapp mas 5 6 9 96 63 11 41 ¡Ajá! Un saludo a Ricky y mucho éxito en este inicio de temporada. A ver, tenemos un pequeño problema con los Whatsapp. A ver si me esperan un poquito mientras se cargan. Damos el agradecimiento a quienes están en la sintonía. Tenemos una pequeña complicación. 22.41, estamos en vivo y en directo. 22.41, vamos a tratar de arreglar este problema que tenemos acá. Estamos en vivo y en directo. De hecho me está llegando una notificación de copyright. Así que vamos a tratar de solucionarlo para que sigamos en vivo con el programa. 23.41, vamos a tratar de arreglar este problema. Arriba los corazones con Ricky Ball. Bueno, nos vais con algunos saludos que nos están llegando acá a través de Whatsapp. Tenemos saludos de Frank Contreras que nos está escuchando. Saludamos a Zaira Gallardo, excelente, excelente la hora, amigo nos dice. Tenemos un pequeño problema con la transmisión. Así que les pido ya mil disculpas. Estamos en vivo y en directo. 22.42 minutos. 17 grados acá en la capitana. Está muy fría la noche. Ya empezando ya este fin de semana corto. Viernes santo ya se viene ya. Bueno, lamentablemente voy a tener que trabajar todo el fin de semana. Así que bien para las personas que van a tener su día libre. Les recuerdo que está habilitado el Whatsapp para que manden su audia. Me quiero ganar un tazón al más 569-9663-1241. Tengo Whatsapp de mensaje acá. Las personas que quieren pasar publicidad. Ya que se comuniquen a través del mismo Whatsapp. Más 569-9663-1241. Y lo hablamos internamente y pasamos la publicidad. Tengo bastantes mensajes acá. Por eso se me cae la página de repente. Ya no puedo bajar bien los Whatsapp por lo mismo. Las personas que quieren hacer partícipe del programa. Ya sea por publicidad. O las personas que quieren participar. Que quieren tener su música. También se pueden enviar su mensaje. Su mensaje de texto. O también al correo. O a través del Whatsapp del programa. Más 569-9663-1241. Por unas pequeñas fallas técnicas. Les recuerdo que el programa está en vivo, en directo. Es un programa sin fines de lucro. Es un programa de entretención. Pero se hace lo más que se pueda. Para pasar una noche agradable. Carolina Ledrer nos dice 100% en vivo. Buen programa. Igual lo demás son fallas técnicas. Arriba, arriba los corazones. 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 Villa Corta es un grupo de el hermoso país de Perú. Nos vamos con Villa Corta y nos vamos con una primicia, un mit de Rafaela Carral. Esto es Arriba los Corazones, que les acompaña en vivo y en directo a 22.45. Ya queda poquitos minutos ya para terminar el programa. Nos vamos con este mit de Villa Corta de Rafaela Carral. Arriba los Corazones con Rikki Nuboa. Desde esta noche, desde esta noche, yo no sería más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Por la gracia de tu amado, yo no quiero ser desperdiciado, me decía que era culpa mía, que volaba yo en tu libertad. Yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que estoy ligroso desde siempre la verdad. Por eso aquí, tengo ya esta fiesta, pero antes sí. Fiesta, que es fantástico, 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 que es fantástico. Esta fiesta es un mito de Titi. Arriba los Corazones con Rikki Nuboa. Cero, 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 cero En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Si es que lleva un sitio duro que no defiende la oscuridad Porque a ti nunca te estás seguro si es por amor o por algo más En el amor todo es empezar En el amor todo es empezar Tú notarás que es un tormento y noche acaba de decidir Para ayudarte es el momento de que enseguida le desees Explota, 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 explota mi corazón Explota, 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 explota mi corazón Libre, 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 dai, que dejas de tu trabajo Explota, 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 explota mi corazón Arriba los corazones con Rikki Boa Caliente, 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 caliente Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo cenar Y no lo puedo cenar Por las noches me despierta besada la abruada y con deseos de amar Y con deseos de amar ¿Será que ella es mi mavera? Caliente, caliente, caliente ¿Será que ella no me ve? Caliente, caliente Caliente, 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 caliente Y seguimos adelante, ¡con quince! Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo voy a aprovechar Corazón que mata el mundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay otra guerra, el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor iré donde estás tú Sin amante, ¿quién se puede consular? Sin amante, el jam Arriba los corazones, con Rekin Boa Hola que tal amigos, somos la Mega Banda 9 Y queremos dejar por este maravilloso videoclip Esto es La Jaiva, no te olvides, somos los originales Mega Banda 9 de Ken De Charlie Castillo, siempre arriba, Invesibles La Jaiva, no te quites los corazones porque la jaiva te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiva te va a morder, te va a morder, te va a morder No te quites los corazones porque la jaiva te va a morder, te va a morder, te va a morder Si te va a morder, no te quites los corazones porque la jaiva te va a morder, 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 te va a morder ¡Oye, qué mordido, qué mordido, qué mordido, ¿no? ¡Se te va a llenar! No sé que te lo caso de porque la jaiba te va a mordir, 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 te va a mordir. No sé que te lo caso de porque la jaiba te va a mordir, 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 te va No te quites los gazones porque la jaiba te va a morter, te va a morter. Arriba los corazones. 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 Gracias. Arriba los corazones con Reiki Nuboa. Bueno, amigos, ahí estábamos escuchando a la gran banda Tropicán, desde Rancagua, con un VIP de Ranchero. Damos el agradecimiento a quienes están en la sintonía. Tenemos a Carolina Letelier, a nuestra amiga Gris Pejota también, Fela Auditora que nos acompaña cada semana, desde México, a Zayda Gallardo también que hizo buenos temas, Reiki. A Konkawa Aulep nos dice, ídolo, grande Reiki, ¿a qué hora hablas? Bueno, teníamos un problema hace poquito, así que por eso nos dedicamos a poner pura música. Tenemos unos problemas técnicos con el tema del YouTube. Nos están llegando unos copias reyes, unas notificaciones, pero ya está solucionado el problema. Bueno, vamos a dar el nombre de la persona que se llega al tazón esta semana. Es para nuestra amiga de Peñalolet, Dani Sepúlveda. Así que nos vamos a contactar a través de Inbob para hacer la entrega del tazón. Dani Sepúlveda. Ya, nos vamos a comunicar a través de Inbob para hacer la entrega del tazón y vamos a publicar las fotos respectivas. Saludamos a Nico Ulloa que también nos está acompañando. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada semana. Vamos a saludar a Peluquería Cheila, estilista Unicef. Cortes para dama, varón y niños. Pueden ubicarla en su WhatsApp, más 569 3498 3240. Y en su dirección, Julio Verdozola, 7438 La Florida. Saludamos también a Andrés Lizama, nuestro estilista Canino. Corte de raza, baño sanitario, limpieza de oídos, corte de uñas y vaciado de glándulas. Contacto al WhatsApp, más 569 37 37 35 72 27. Nuestra brujita blanca que nos envía cada semana su horóscopo, la Sara Benerlita, con más de 30 años de experiencia en tarot, numerología, astrología y clarividencia. Pueden hacer sus consultas privadas al más 569 33 69 84 00. Saludamos también a nuestro amigo Lobutor, también a, con tan solo 13 años, nuestra voz en off, que es el encargado de la publicidad y la presentación del programa. Saludamos también a mi hijo Vicente, que es la persona encargada de los afiches y publicidad. Vicente Lizama. Bueno amigos, les deseo que tengan un buen fin de semana, un fin de semana de reflexión. Un fin de semana de descanso para los que vienen, quienes van a descansar. Lamentablemente yo tengo que trabajar, sí que tengo libre el día miércoles y jueves, pero tengo que trabajar todo el fin de semana. Pero ahí vamos a tratar de comunicarnos, vamos a hacer unos videos también, si podemos hacerlo el fin de semana. Bueno, vamos a ir con un tema, nos vamos a despedir con Camilo Sexto, y nos vamos a despedir con Jessy Maní. Vamos a empezar este fin de semana con esta música de reflexión. Les recuerdo que Dani Sepulga es la ganadora del tazón, para que nos comuniquemos. Nos vamos a comunicar a través de Inbob, para hacer la entrega del tazón, y vamos a publicar la foto respectiva. Bueno, me despido de Zayda Gallardo, Carolina Letelier, nuestra amiga Gris Pejota, también fiel auditora que siempre está en la compañía y en la sintonía. Bueno amigos, que se despide a Ricky Novoa, nos vemos el próximo lunes a partir de las 21 horas en Arriba a los Corazones. Gracias. 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 Gracias.